Para hallar el dominio en esta expresión, vamos a hallar primero el dominio de esta primera componente, después el dominio de esta segunda componente y finalmente el dominio de esta tercera componente. Y estos tres dominios que encontremos los vamos a intersectar. Y ese va a ser el dominio de nuestra función. A ver, primero empezamos con este de aquí. ¿Cuál sería el dominio del que vamos a llamar F1? Este va a ser F1, este va a ser F2 y este último va a ser F3. Listo. A ver, primero para F1. En F1 no vemos raíz cuadrada, no vemos logaritmos. Arriba únicamente vemos un polinomio. Entonces aquí, en este polinomio, este te puede tomar cualquier valor, positivo, negativo, cero, etc. Pero debajo, en el denominador, no debe ser cero. Entonces, el dominio de F1 está formado por todos los reales, excepto... ¿Con qué valor se hace cero esto? Con el T igual a menos 2. Entonces, el dominio será todos los reales, excepto ese menos 2. Ya está. Ahora, el dominio de la otra función. Dominio de F2. F2 es un polinomio. T puede tomar cualquier valor, positivo, negativo, cualquiera. El cero, cualquiera. Entonces, el dominio va a ser todos los reales. Siguiente. El dominio de F3. Parecido a la función 1. Arriba es un polinomio. El T puede tomar cualquier valor. Pero debajo... Debajo no puede tomar al menos 1. Entonces, el dominio va a ser todos los reales, excepto el menos 1. Porque con este menos 1, se haría cero abajo. Bien. Ahora, ¿cómo interceptamos esto? Bien. Primero, vamos a transformar esto en intervalos. Si a todos los reales le quito el menos 2, entonces me va a quedar así. De menos infinito, hasta menos 2, abierto, porque le estoy quitando. Primero, unido, desde ese menos 2 abierto también, hasta el más infinito. Ya está. Esto representa todos los números reales, excepto al menos 2. Los números reales, el cual es el dominio de F2, son todos los números. Es por eso que no le vamos a poner como intervalos. Es como si fuera de menos infinito. Este dominio de F2, los reales, es como si fuera de menos infinito hasta más infinito. A ver, empezamos ahora el siguiente. Los reales, excepto el menos 1. Similarmente al que hicimos acá. De menos infinito, a menos 1, unido, de ese menos 1, hasta más infinito. Ya está. Entonces tenemos ya los tres dominios. Ahora, para saber cuál es su intersección, vamos a graficar. Aquí abajo. Ubicamos el menos 2, ubicamos el menos 1. A ver, primero voy a graficar el de aquí arriba. Será más o menos así, en menos 2 abierto, porque no lo estamos tomando, ¿no? Y se va de menos infinito hasta menos 2, y también de menos 2 hasta más infinito. Entonces ya grafiqué la parte de acá, del dominio 1, del dominio del F1. Ahora me falta graficar el dominio de F3. Lo voy a graficar por aquí debajo, para que sea más fácil de ver. Bien, este va de menos infinito hasta menos 1, y de menos 1 hasta más infinito. Bien, ahora, a los reales no se le grafica. Ahora vamos a ver, ¿dónde está la intersección? La intersección está por acá, y continúa por acá intersectándose, ¿no? Por acá también, intersección, y la intersección por acá todavía continúa. Ahora vamos a ver cuál sería, en intervalos, nuestra intersección. Empieza del menos infinito hasta el menos 2 abierto, unido. Del menos 2 abierto, hasta el menos 1 abierto. Y después del menos 1 abierto, hasta el más infinito. Como intervalos, esta sería la respuesta. Fíjense que le estamos quitando, a todos los reales les estoy quitando el menos 2, también el menos 1. Esta sería la respuesta. Pero si lo queremos expresar de otra manera, pondríamos así. Los reales, excepto el menos 2, también el menos 1. Es decir, así. Y esta también sería una respuesta. Ambas respuestas son válidas. Y ahí termina el ejercicio. Así para mi ciento. ¡Halba! Gracias.